La sinaloense Daniela Gaxioula no pudo participar en la lucha por las medallas en el keirin femenino, ciclismo de pista, ya que la mexicana quedó eliminada de la gran final, al terminar cuarta en su carrera semifinal. Gaxioula se situó por debajo de las representantes de Ucrania y Nueva Zelanda, pero no fue suficiente para seguir luchando por el podio en su primera olimpiada. Tras ser eliminada en las semifinales, Daniela tuvo que volver a la pista para disputar una carrera más para determinar las posiciones 7 a 12 en esta variante del ciclismo de pista. Allí, la atleta nacional consiguió mantenerse en el decimoprimer puesto, ya que quedó por delante de la representante china Tianxichoung.